Bueno, como siempre empezamos seleccionando todo el texto, justificar, sangría, interlineado, lo vamos a dejar como está, ¿vale? Y vamos a poner parte del texto en columna. Vamos a recordar un poco cómo hemos hecho los estilos, por ejemplo, el título. Vale, estos títulos van a estar en tamaño 14, negrita, subrayado, por ejemplo. Vale, hemos dicho que para guardar un estilo le damos a guardar como estilo rápido. Este vamos a llamar titulillo, ¿vale? Biografía, obra, también le vamos a poner el formato titulillo. Y bueno, lo que damos aquí es otra cosa. Vamos a poner, por ejemplo, esta parte en columna, ¿vale? Una parte bastante grande, recordamos que columna estaba en diseño de página, columnas 2. ¿Vale? Una vez que estos puntos, columna, queremos meter fotos. Vamos a darle aquí a intro y vamos a insertar una imagen, ¿vale? Imagen. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta, por ejemplo, ¿vale? La sanglamos aquí, si no queda un poquito demasiado pegada para allá. A ver, aquí. ¿Vale? Bueno. Pues imagina que a partir de aquí... Queremos que salga la otra página, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos da la gana. ¿Vale? Para ello hay una cosa que se llama salto de página. Si le damos aquí a insertar, salto de página... Salto de página, salto inmediatamente de ahí a la siguiente página. Y la siguiente página empezaría ahí. ¿Ok? Y otra cosa que hay es el salto de columna. ¿Vale? Si queremos que la siguiente columna empiece de aquí en adelante... Le damos a diseño de página, salto, salto de columna. Con lo cual, la siguiente columna va a empezar ahí. ¿Por qué queremos tener la columna ahí? Por ejemplo, queremos meter aquí... Una tabla o cualquier cosa. El caso es que podemos introducir saltos de línea... Para que la página termine donde nosotros queremos... Y saltos de columna. Imaginemos que queremos que la página esta termine aquí y no haya nada más. Insertar, salto de página. ¿Vale? La siguiente página empieza con la obra. Hemos insertado fotos. Vamos a insertar otra fotillo por aquí. Imagen. Una imagen. En horizontal. Y ya hemos aprendido dos cosas nuevas. Que son los saltos de página. Para que salte de página donde yo quiero. Y los saltos de columna para que salte donde yo quiero. Una fotillo más. Os invito a que miréis bien la foto. Fijaos bien que cuando he metido la foto... Como aquí hay un salto de columna, la foto me lo respeta. Es decir, la foto pasa al siguiente. Voy a intentar cortar y pega aquí. Nada. No hay manera. A la siguiente. Otra cosilla. Una vez que la habéis metido, si la habéis equivocado, para verlo, le dais aquí. A las marcas de párrafo que ya la vimos. Y aquí veis como hay salto de sección. Salto de página. Salto de página. Salto de página. Salto de sección, etc. De modo que podéis borrar los saltos de página. Si os ponéis aquí, y se viene todo como estaba. Le voy a dar a deshacer. Me meto aquí un salto de columna. Diseño de página. Salto de columna. ¿Vale? Aquí también podéis ver como he metido un salto de columna. Y sale salto de columna cuando veis las marcas de párrafo. Podemos poner más bonito, podemos poner borde, etc. ¿Ok? Pero lo principal de ésta era meter salto de página, salto de columna.